Luego además ayer otro de los aspectos, otro de los detalles que destacó muchísimo del clásico fue la gran afición y el gran apoyo que el Real Madrid recibió en un campo que teóricamente era neutral pero lo cierto es que el Real Madrid tiene mucho tirón en Arabia y allí precisamente la afición la verdad es que trató al equipo como si se tratara prácticamente de nuestra propia afición lo cual lógicamente hay que agradecerles, la verdad es que jalearon, animaron al equipo, celebraron los goles en fin, que estuvieron ahí respaldando al equipo y bueno pues de alguna manera como recompensa Karim Benzema obtuvo el detalle de lanzar su camiseta justo al final del encuentro que ya sabéis que son cosas que allí se valoran tremendamente y se valoran muchísimo y en cierto modo es una manera de hacer ver a los aficionados obvíes que valoramos lógicamente todo el apoyo que nos dieron y creo que esto es una obviedad y es una verdad y desde luego si por mí hubiera sido yo personalmente le habría regalado todas las camisetas porque si estuvisteis un poco al tanto del encuentro oiríais de fondo de lejos pues los silbidos, los aplausos, la ola, el jaleo a los jugadores una y otra vez el apoyo cuando hacían falta a Vinicius, cómo se pitaba, o sea que realmente la afición del Real Madrid entre el público de Areva Saudí estuvo tremendamente presente y lógicamente esto es algo que los madridistas agradecen y saben agradecer porque es como si hubiéramos jugado con uno más y yo creo que eso también nos llevó en volandas hasta la victoria y lógicamente esperamos repetir en la próxima final del domingo frente o bien Atlético de Madrid o bien Atlético de Bilbao uno de los dos se va a enfrentar a nosotros y bueno pues lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ganar y por supuesto celebrarlo con la afición saudí que tanto calor nos está dando por allí en tierras tan lejanas a veces y y e y y y y y y